¿Quién construyó este sitio? No hay guardianes. Es demasiado evolucionado. Esto lo han construido humanos. Así que la llave está aquí, ¿eh? Sí, en lo más profundo del laberinto. Hay que superar muchos obstáculos para alcanzarla. Se nos han adelantado. Parece que quieren usar la fuerza bruta. No tienen ni idea de laberintos, ¿eh, doctor? No tienen ni idea de laberintos. No tienen ni idea de laberintos. No tienen ni idea de laberintos. Gracias por ver el video. Y ahora, hacia lo desconocido. Y ahora, hacia lo desconocido. Bueno, ese humano habrá descubierto cómo controlar a los guardianes. Y ahora, hacia lo desconocido. Y ahora, hacia lo desconocido. Y ahora, hacia lo desconocido. He aquí nuestra llave. Y nuestra puerta. Cuando se use la llave y la puerta se abra, las montañas crecerán por encima de las nubes. Y la faz de la tierra cambiará para siempre. Chico, ¿eso qué significa? Y ahora, hacia lo desconocido. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tenemos compañía. Tenemos que apresurarnos. Gracias. Gracias. Es usted tenaz, doctor. Se lo reconozco. Víctor. No hay falta entender algo para poder destruirlo. ¡Rápido, al túnel! Gracias, Knack. Esta vez quiero que vayas a lo seguro. Primero, primero, traeme la llave. Luego, destruye a Knack. Víctor tardará un rato en atravesar eso. No hay falta. 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 Es la llave. Sí, nos hemos adelantado a Víctor. Nak, ¿puedes saltar hasta ahí? Sí, creo que sí. Cuando abramos la puerta, tened mucho cuidado. Podré descifrar los secretos de la antigüedad. ¿Cuando abramos la puerta? No has comprendido nada de lo que decía el mural de la cueva. Tú no puedes comprender lo que esa llave representa. Es un gran beneficio para la ciencia. Claro que lo comprendo. Sería el fin del mundo tal y como lo conocemos. Tenemos que destruir esa llave. No digas tonterías. Nak, a por ello. Ya voy. Lucas, quita de en medio. No. Decía tremendo peligro. ¿Por qué no lo crees? El doctor idea una estrategia y yo la ejecuto. La última estrategia del doctor terminó con nuestra captura y a ti te dispararon. Dime, Nak, ¿todo esto tiene algún sentido para ti? Pues no mucho. Es lo que yo decía. No importa que el plan parezca una locura, nadie intenta parar al gran doctor. Da, que el chico tiene razón. Oh, ¿os habéis puesto los dos en mi contra? Doctor, es hora de olvidar esto. También tú, Ryder. Me pediste que te avisara cuando fueras a cometer una locura. Hace una semana no sabíamos nada de reliquias gigantes y estábamos bien. Abre esa puerta, o deja que Víctor la abra, y descubriremos lo que significa esa gran transformación. Quizás sea malo. Muy bien. Destruyámoslo. Nak, necesito que cojas la llave antes de que Víctor se haga con ella. Sería muy peligroso. Yo me llevaré esto. No os alejéis mucho. Cuando le dé la llave a Víctor, seréis todo míos. Doctor, volved por donde vinimos. Yo iré tras Katrina. No os alejéis. No os alejéis. No os alejéis. Parece que el desprendimiento te ha bloqueado. ¿Podrías darme esa pesada llave? ¿Esta llave? Lo siento mucho, pero no. Sin embargo, tengo esto para ti. La reliquia envenenada ahora está en tu interior. ¿Cómo te sientes, Nak? Ah, me han despejado el camino. Nos vemos más tarde. Sí, sobreviví. No duraré mucho a este ritmo. Tengo que encontrar más reliquias antes de quedarme en nada. Ah, me han despejado. No duraré mucho a este ritmo. No duraré mucho a este ritmo. La llave es nuestra. La llave es nuestra. La llave es nuestra. La llave es nuestra. Nak, tienes que recuperar la llave. No hace falta decir lo que pasará si la usan. No hace falta decir lo que pasará si la usan. No hace falta decir lo que pasará si la usan. No hace falta decir lo que pasará. No hace falta decir lo que pasará. Esto te va a doler La llave se viene conmigo Te dejo a Nak para ti, Katrina Bienvenido a nuestra lucha final ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós, cariño Prepárate para salir ¡Tienen la llave! Entonces no hay más remedio que perseguirlos ¡A las cuerdas! Aún está viva Voy a por ella No podemos esperarte ¡Marchaos! 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 ¡Lucas! ¡Tú sigues sin mí! ¡Duck! ¡Debes encontrar la llave y destruirla! ¡Marchaos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!